Vamos a cambiar de tema. Por la falta de agua potable, los habitantes de la comunidad de Aragón cerraron esta mañana la autopista Comalapa, generando un caos vehicular. La medida tuvo diferentes reacciones por parte de los afectados. Tenemos más de 15 días de no tener una gota de agua en nuestros barriles. No viene anda, no viene nadie a dar los aguas. Aquí no hay río, aquí no hay quebradas para ir a lavar. Antes había un río al otro lado de jardines, lo cerraron, lo sellaron. No podemos salir de aquí. Y este es el recibo del agua. Miren cómo viene, 2781 el recibo. No, es demasiado. No afecta en nada anda, sino que al pueblo salvadoreño, porque uno gasta combustible y quizás ya esté estirando lo del combustible. Ya tengo media hora de estar en tráfico. Si yo no tuviera agua dos meses, haría algo peor. Sí, el agua es vital. ¿Es comprensible entonces? Sí. Bueno, la intervención de la policía con los manifestantes hizo que el tráfico por momento se restableciera en los dos sentidos de la autopista. La policía lamentó el uso de niñas y niños como escudos para evitar el paso de los vehículos en la protesta. La misma finalizó luego que dos pipas con agua llegaron a la comunidad, cuyos habitantes señalaron que desde antes de las pasadas vacaciones carecen del vital líquido. Imagínese usted.